El número de unicornios que hemos visto en el último año y medio, pues ojalá lo veamos en el próximo año y medio, pero no sé, es un poco por la ciclicidad de los mercados en general, pues uno podría suponer que no va a ser así. Es como un momento agridulce, porque al final hay que reconocer que la pandemia tuvo un momento fuerte de entrada, aparte de todos los días que se han perdido por la pandemia, pero luego ya hablando de lo que es el sector emprendedor, también, quiere decir que hay empresas que han sobrevivido y han ido increíblemente bien y otras menos bien. Lo bueno que teníamos es que los deberes de lo que es la agenda digital de las empresas, todas las empresas con las que trabajamos, orgullosas las empresas con las que trabajamos, las tenían hechos. Entonces les pilló con sus deberes hechos, lo cual quiere decir que cuando llegó esta pandemia y se vieron obligados a trabajar en remoto, no había problema porque estaban acostumbrados a ello. Cuando los consumidores se vieron obligados a consumir en línea, era perfecto para ellos porque tenían los productos adecuados, ya sea para comprar carros online, seguros, pedir créditos, es que you name it, lo estaban haciendo. Y luego lo bueno es que aparte, es un sector, y yo también digo, son unos emprendedores que vienen muy formados. Yo hablo mucho del resiliency de Latinoamérica en ese sentido, entonces están acostumbrados a vivir crisis, así que bueno, esto es una crisis, sí, esto es una crisis global, pero bueno, al final hemos pasado por muchas crisis, somos Latinoamérica, entonces sabemos sobrevivir la siguiente y estamos siempre con esa mentalidad de adaptar. Así que una crisis no es una cosa nueva y eso también te permite estar un poquito más en contacto con, bueno, oye, si esto ocurre, lo podremos superar. Y como digo, como los deberes venían hechos, pues funcionó muy bien para que el grueso de las empresas con las que trabajamos, que son todas con base tecnológica, pues la verdad es que fueran bien. Hubo un par de casos en los cuales también sufrieron, obviamente, pero el grueso de los casos yo diría que hubo más de las que fueron bien. Bien, yo recuerdo al principio de la pandemia, yo que trabajé algunos años en The Economist, me lo leo siempre de intento de remedio de cubierta a cubierta, y había una clasificación al principio de la pandemia que hablaban de tres tipos de empresas, ¿no? Hablaban de los de simming, swinking, sinking o surfing, ¿no? Entonces esto, las que sinking, desafortunadamente, se pudo hacer poco, ¿no? Pero muchas de las que estaban swimming acabaron surfing, ¿no? Así que eso fue un poco lo bueno de la pandemia en ese sentido. Si miramos un poco distribución, puede haber más áreas en distribución, podemos tocar otras áreas, ¿no? Esto, pienso en ejemplos como, por ejemplo, Fruvana, ¿no? En Colombia, ¿no? O derivadas de ese sector, en la parte fintech del famoso buy now, pay later, que se está poniendo también muy de moda, sobre todo en otros mercados más desarrollados, ¿no? Ese tipo de derivadas yo creo que se van a ir dando. Yo creo que si analizamos también otras verticales, queda mucho por hacer en temas de PropTech, ¿no? Así que todo lo que es el sector real estate, ahí ya estamos viendo algunas cosas. En la economía tenéis la house, pero es que hay otras tantas. Cocomo acaba de levantar una ronda la semana pasada. Así que hay empresas bien interesantes en el sector. Yo diría que el sector de agricultura es bastante amplio, pero todo lo que es el agritech también, desde toda la parte de, no sé, inteligencia artificial adaptada a consumo tipo Notco, el tema de, no sé, todo lo que es optimización de cultivos, ahí hay mucho. En la parte de agricultura es que es muy amplio, también el abanico de agricultura también habría mucho. Y luego una parte aseguradora también, el tema de InsurTech. También ahí tenemos casos impresionantes, ¿no? Está el caso de BetterFly, la empresa chilena también. Realmente es que pienso en un par de empresas que están ahora despuntando y me vienen a mente un poco de sectores distintos a los tradicionales que hemos visto o los que estamos acostumbrados a identificar con tecnología últimamente, ¿no? Así que yo creo que hay, pues eso, PropTech, Agritech, InsurTech. Pero realmente yo creo que estamos en el inicio, ¿no? Hay muchos otros que también podrían estar viniendo. Por ejemplo, si estoy mirando tendencias así a nivel global de lo que estamos viendo no solamente en Latinoamérica, sino en otros mercados, yo creo que esos son los sectores que me vienen ahora mismo a la mente porque son las mayores empresas que estamos viendo, las que más estamos viendo, fuera las que ya habéis descrito de logística y fintech, claro. Vamos a ver la realidad del mercado actual, ¿no? Y decir esto, las circunstancias que hay en el mercado actual son... ¿Van a ser la norma o son una anomalía, no? A ver, me encantaría poder decir que van a ser la norma. No sé, creo que a lo mejor es demasiado optimista decir que van a ser la norma. Yo creo que es posible que haya una cierta anomalía. El ritmo de inversiones que está habiendo a estos niveles ahora mismo pues está un poco abocado a que en algún momento pues haya una... It tapers off, ¿no? Como que hay un pequeño desgaste. Así que el número de unicornios que hemos visto en el último año y medio pues ojalá lo veamos en el próximo año y medio. Pero no sé, un poco por la ciclicidad de los mercados en general pues uno podría suponer que no va a ser así. Así que todo esto para decir una respuesta que no es una respuesta concluida. Es un non-conclusive answer, ¿no? Sí que te puedo decir que el... A ver, analizando a los emprendedores y la calidad de los emprendimientos es fascinante lo que estamos viendo. Entonces yo sí que diría, si apuesto por las personas yo creo que podríamos duplicar. La cuestión es que los mercados se mantengan como están, ¿no? Con el hambre y el apetito que tienen, ¿no? Sobre todo por mercados emergentes. Si lo siguen, la calidad de los emprendedores es fascinante. Estamos hablando de emprendedores que o han trabajado en otros emprendimientos las famosas que se llaman las mafias de los emprendedores pero no mafias en buen sentido por los efectos multiplicadores, ¿no? Esto, la de Rappi, hemos hablado de algunas de Fubana, por ejemplo extrabajadores con Rappi. Esto, Justo, también habéis comentado antes extrabajadores de Cabify, así que estos efectos multiplicadores que es lo que a nosotros nos motiva desde Endeavor pues sí que se ven. Entonces la calidad de los emprendedores que están saliendo son fascinantes. Es gente increíblemente formada que además de eso han entrado a trabajar para otros emprendedores. Entonces ya han aprendido también un poco el rodaje desde dentro y luego lanzan su idea porque, oye, ven ese nicho, ¿no? Un poco, o Runa y Char, ¿no? También extrabajadores de Cabify. Es que como nosotros mucho lo que nos motiva es este efecto multiplicador del que siempre hablamos, el hecho de no solamente lo que la gente ve, porque al final el titular siempre es el mismo, es empresa X unicornio. Pero a nosotros como fundación lo que nos interesa a nosotros es el efecto que tiene esta empresa sobre el ecosistema. Y ya no solamente que se convierta en un unicornio y capture un titular, sino el hecho de que esta empresa, luego este emprendedor se convierte en un active angel investor, ¿no? Como la ronda que comenté antes de Cocomo. Si lees la ronda de Cocomo, la cantidad de emprendedores que, de devor, pero emprendedores, que invirtieron, los de Loft, los de créditos, invirtieron en esta siguiente generación. Así que se convierten en siguientes inversores. Luego motivan a otros emprendedores a que emprendan. Dan sus consejos y mentorizan. Es decir que siempre nosotros estamos viendo mucho más el efecto multiplicador. Todo esto para decir que realmente la calidad del emprendedor que estamos viendo es muy sólida y yo creo que si el apetito de los inversores sigue, yo vería que podría haber un crecimiento exponencial. Ahora bien, dependemos de los condicionantes de mercado y que el apetito este que hay actual, pues siga, ¿no? Si hay algo que he aprendido en este rol ha sido que cada nacionalidad tiene como sus... Y cuando digo nacionalidad, más bien la mayoría de cada región tiene sus particularidades, ¿no? El emprendedor latino es muy hecha por delante. Entonces, te sabe vender, te sabe vender bien, te sabe explicar bien el modelo y demás. Hay veces que a lo mejor ciertos emprendedores sí que pecan un poco de esa... Bueno, lo sé todo o tengo acceso a todo o... el poder hacerles ver que... Dos cosas hacerles ver, ¿no? Hacerles ver uno que nadie lo sabe todo. Eso es lo primero. Y entonces es bueno tener redes de apoyo, las que sean y quienes sean, pero en las que poder apoyarse para poder hacer esa llegada porque va a haber un momento en el que tengas un problema al que no te vas a poder enfrentar y tus cuatro contactos tampoco te van a solucionar, ¿no? Esto. Así que yo diría que esa sería una primera, ¿no? Y luego, por otro lado, también un poco ver el hecho de que al final esto... El tema del emprendedor es un viaje muy solitario, ¿no? Entonces, también, buscar un poco esa parte de compañía, ¿no? Esto, ver que tengan un cofundador o que tengan un buen equipo de segunda instancia en el que poder apoyarse. Porque otro error que también se suele ver mucho es eso, tener ese equipo, ¿no? El fundador único es un rol muy solitario y eso acaba achacando mucho al emprendedor. Y el emprendedor que explota demasiado al equipo y el equipo rota demasiado también acaba sufriendo, ¿no? Entonces, yo te diría esas dos cosas. Uno, saber acompañarse en el core con un cofundador o con un equipo directivo pero que sea casi como un equipo cofundador. Y dos, buscar esas redes que puedan proveer apoyo porque hay un momento en el cual uno piensa que lo sabe todo pero luego se da cuenta a los dos días que realmente no sabía nada, ¿no? No, 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 no. No hay keine idad. Y desee y desee o